Partido Acción Nacional y Partido Conciencia Popular impugnan campaña proselitista de Oscar Bautista Villegas, candidato del PRI a la diputación local. La primera impugnación se presentó el 1 de abril y la segunda el 6 de abril, mencionó el secretario técnico de la Comisión Digital 10 del CEPAC, licenciado Mariano Zúñiga Suárez. No pueden andar en campaña. La cuestión es que en cuanto el tribunal mencione algo al respecto, el mismo partido se encarga de la suplencia de sus candidatos. Aquí con nosotros, de los nueve dictámenes que se rindieron, se impugnó solo uno, que es una nueva figura que está dentro de la ley ahora, que son las alianzas partidarias. La representa el señor Oscar Bautista. Por conducto del Partido Acción Nacional, fue quien se interpuso el recurso de revocación. Ese se interpuso por ahí el 31 de marzo. Nosotros tuvimos conocimiento al siguiente día, luego de la presentación del recurso. Y la cuestión que alega Acción Nacional es que el señor Oscar Bautista no cumple, según ellos, con los requisitos que la ley local establece. En cuanto, por ejemplo, a la solicitud de los 90 días para solicitar permiso para contender dentro de otro puesto de elección popular, ellos presentaron directamente el recurso de revocación ante el consejo, no lo presentaron directamente ante el tribunal. El consejo lo hizo llegar al tribunal. Y no me quiero adelantar a más cosas respecto del que se presentó el día lunes, hasta en tanto no se resuelva. Por cuestiones de que se vea que no... para dar información exacta al respecto. Por escrito ni información personal se le ha dado ninguna información al licenciado John Valderas, porque no lo he visto en esta comisión. Por ahí el que se ha presentado en las últimas sesiones ha sido el representante propietario. No recuerdo el nombre del licenciado, pero el licenciado Valderas apenas se presentó en esta oficina el día lunes, pero para presentar el recurso ya por escrito. Sí se le recibió y pues bueno, ahorita está dentro del periodo de las 72 horas para hacerlo del conocimiento de los interesados.